buenas pues aquí estamos en el Fox River vamos a calarle a la carpa, vamos a calarle al bagre y a las shipheads, vamos a estar probando aquí toda la noche, espero una noche de acción, ojalá voy a estar aquí yo un buen rato y a un buen rato llegue uno de mis amigos voy a armar el campamento ahorita y a colocar las cañas, voy a colocar dos cañas y una para dos cañas, una para bagres, otra para carpa y otra para shipheads, a ver que se empieza a venir primero voy a estar aquí desde, son ahorita las, van a ser las 8 de la tarde, de la noche, voy a estar yo creo si Dios quiere hasta las 7 de la mañana, hoy es sábado 16 de abril, ya la temperatura ya se está acomodando hoy va a estar a 50 en la noche, hoy estuvo hasta 70, estuvo muy bien el día, estaban unos muchachos aquí, se llevaron muchos shipheads, estuvieron toda la tarde pescando ahorita, yo llegué y me senté aquí con ellos, esperando a que ellos se terminaran de pescar, porque me dijeron que ya se iban a ir pero, bueno pues vamos a calarle, vamos a probar de todo y a ver que empieza a venirse, a ver si nos agarramos un buen bagre, o varios buenos bagres, algunas shipheads de buen tamaño, para ponerlas en el video, gracias muchísimas gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí está el primero. Está de buena medida. Pasaron 20 minutos más o menos. Ahí está el aire. Está de buena medida. Vamos a seguirle. A ver qué pasa. Vamos a regresar. Ya cayó otro. Ya cayó otro. Ahí está. Seguido del otro lado. No alcanzamos a sacar el video. Pero ahí está. Ahí está. Acércalo. Ya voy a llevar la cámara para allá. Porque parece que ya están cayendo los buenos. Para ver si alcanzamos a grabar alguno. Son las 11 y media más o menos. Pasó media hora para que picara el otro. Y está bueno también. También está bueno este. Vamos a seguirle. A ver si agarramos otro. Aquí tengo las cañas. Aquí es donde me los he traído. Los dos grandes. Están grandotes. Los dos grandes. ¡Gracias! 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 ¡Está grande este! ¡Gracias! 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 menos de buena medida vamos a seguirle vamos a seguirle porque están picando ahí tenemos otro ya que lo trae enrique ya tan grande sí rímalo para acá está grande o tira y ya traigo otro ahí está bueno es que aquí tenía para las mojarras tenía tenía tres lombrices está rico aquí traemos ya un chip ya llaman varios si están ricos eso lo cocinamos en el disco está bueno aquí está mi amigo alex que vino a visitarme para que salgas en el vídeo si vino vino a visitarme vino como para conocer menos nos conocimos en los vídeos de youtube y pues aquí estamos pescando y aquí vino un rato a saludarlos ahí están los chips los chips siguen cayendo bueno pues aquí están las las cañas estamos esperando ya ya son las 2 24 de la mañana 2 y media casi ya pararon un rato las los los catfish y las chip heads yo creo que nos vamos a dormir un rato vamos a poner las casas de campaña y a dormir un rato porque ya hace falta vamos a despertar a las 4 4 4 4 y media para volver a darle al rato a ver si capturamos algo en la mañana para poner en el vídeo y pues ahí sigue ahí sigue ahí sigue ahí siguen los 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 catfish allá acá acaba de llegar un amigo que está el puso sus cañas de que lado a ver si está allá ahorita no sé déjenme ver déjenme ver a ver si lo canso a ver parece que no está ahí ahorita por ahí tiene sus cañas él y acá está don jose ahí a ver si está ahí y acá está don jose con alex un amigo que acabo de conocer bueno no lo acabo de conocer Pero lo acabo de conocer personalmente Miren ahí viene Ahí viene el tren Ahí viene otra vez, pasa dos veces Aquí ya viene otra vez Viene muy lento Pero ahí viene Pasa dos veces en la noche Y ahí viene ahorita Viene muy despacio pero Ahorita va a comenzar a hacer ruido Un ruido muy fuerte 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a tomar las fotos y a regresarlas. Para regresarlas. Para que no se vayan a morir. Y si, pues estuvo bien, estuvo bien la noche y el día, la parte del día. Picaron bien las mojarras. Y los bagres. Acá de este lado están pescando unas personas de Polonia también, el carp, la carpa. Ahí están, están pescando, ellos están buscando los walleyes con jigs. Del otro lado están pescando la carpa. Estaban pasando muchos botes ahorita. Ya ahorita ya se calmaron. Aquí están mis otras cañas. Le cambié el arreglo para la carpa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El feeder. Allá están pescando también ellos carpas. Ahí están. No han agarrado ni una hasta ahorita. Ahí está, ahí está. Ya les pito la alarma. Falsa alarma. Bueno, pues vamos a seguirle aquí. Un ratito y ya nos vamos a ir. Porque ya, ya duramos.